Saludote pa' toda la banda, ya saben Oigan los cajitas Big Loss Buen y blanco Elión del crack Parcao negro Carro mamalón Troca mamalona Me la paso enfiestao Con viejonas ruchonas El motor alterao Clavota piñao Cuando llego a la escena Todos se quedan callao Quieren ver, nos callé Y no se les va a hacer Aquí seguimos rifando Generando más papel Quieren ver, nos callé Y no se les va a hacer Aquí seguimos rifando Generando más papel Benny Blanco ya la saben Yo no canto mamadas Y si yo no les canto Es porque no hacen nada Nombres no menciono Pa' que nadie sepa nada Pero sí sé que les gustan Los gallos y bellas damas Estos dos primos Son gente calmada Pero se me ateran Agarrando la parrana Feria aquí hacemos Pegando con cajas Y no hablen de negocios Sin saber de qué se trata Haciendo feria con mucho y el niño 80 cajitas ya pego otro camión Haciendo feria con mucho y el niño 80 cajitas ya pego otro camión Garro mamalón Trocroca mamalona Me la paso entiestao Con viejonas muchonas El motor alterao Clavota piñao Cuando llego a la escena Todos se quedan callao' Quieren ver nos caer Y no se les va a hacer Aquí seguimos rifando Generando más papel Quieren ver nos caer Y no se les va a hacer Aquí seguimos rifando Generando más papel 3.65 no bajamos la bandera Es que lo grandioso no se hizo pa' cualquiera Desde la frontera Donde se opera La familia Hernández es de muy buena madera Recuerdo que yo estemos cuando andaba de bracero Ahora hay billetito Ya no ando como un perro Nunca se me olvida cuando estuve en la pinta Y lo peor detuvo cuando perdí a mi jefita Puchi la ropita Tengo mi casita Voy tirando barra Una sierra nuevecita Alamos la bandita Se arriman las mamitas Les hago que le llueva Hoy pegaron las cajitas Carro mamalón Troca mamalona Me la paso enfiestao Con viejonas juchonas El motor alterao Clavo tapiñao Cuando llego a la escena Todos se quedan callao' Quieren ver nos caer Y no se les va a hacer Aquí seguimos rifando Generando más papel Quieren ver nos caer Y no se les va a hacer Aquí seguimos rifando Generando más papel Cuando estábamos chiquillos Estaba bien canejo Pero ahora cambió la cosa Aquí andamos bien macizos Le hacen de todo Pura feria universal No importa de qué se trata Loco vamos a pegar Dinero no es pa' guardar Dinero es pa' gastar Y los dos están bien puestos Si se trata de apostar Puro viaje por camión Otro pegue otro millón Quieren saber quiénes son Pongan mucha atención Haciendo feria como Trey y el niño Ochenta cajitas ya pegó otro camión Haciendo feria como Trey y el niño Ochenta cajitas ya pegó otro camión Carro mamalón Troca mamalona Me la paso enfiestado Con viejonas muchonas El motor alterado Clavo tapiñao Cuando llego a la escena Todos se quedan callados Quieren ver Nos callen Y no se les va a hacer Aquí seguimos rifando Generando más papel Quieren ver Nos callen Y no se les va a hacer Aquí seguimos rifando Generando más papel Aquí andamos Zumbando por todas De verdad Ni buen flaco Feo Papi Ya saben Por un pinche mercado negro En la verga Bye